Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimenita. Vamos a recibirla con un aplauso. Buenas noches. Yo estoy invitada al casamiento de Nicole también y no pude. Mirá que voy a mostrarles la servilleta. Mirá la regla que han hecho, como una flor han hecho. Qué bien, bueno. No sé quién lo hace, pero quien sea, muchas gracias. Vivi creo que lo hace. ¿Cómo se llama? Vivi, Viviana. Bueno, Viviana, muchas gracias. ¿Qué comemos hoy, señora? Hoy tenemos de entrada un brie crocante con higos, una textura de higos, unos higos en almíbar y unos frescos. Ay, qué rico. Ay, los higos adoro, los higos. Ay, sí, me encantan. Después te doy para que te lleves, Miri. Bueno, bueno, muy buenos. ¿Eso con qué somos? Esta comida es muy fina. Claro. Yo no estoy acostumbrada. Es todo blandito, ¿no? Porque me olvidé los dientes. Todo tiernito. Ya empezaste, ya empezaste, Lizy. Qué lindo, qué lindo que te sacaron. ¿Y entonces pichona? Sí, y después del primer plato tenemos una trucha de la Patagonia con un puré de hinojos y papa y los vegetales. Y de postre tenemos un pie de lima. Qué maricón todo, ¿no? Porque a Mirta le encanta la lima, así que para ella. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy linda Mirta. Ha sido buena. Ha sido buena. Sí, sí. Este año ha sido buena. Malvina se llama la chiquita. Malvina. Siempre te acordamos. ¿Cómo de acuerdo? Muchas gracias. Mira la abuela linda. ¿Viste? La abuelita. Bueno, aplaudimos porque es muy amoroso. Gracias. Muy buena feña. Gracias.